Ahí le va compa a ver, hasta Chicago Atención, porque mi apodo voy a mencionar Soy de Chicago, me doy a notar Me dicen los kilos de mi ciudad Soy uno más, alivianado por vender ramas Claro no me podía quedar atrás Me gusta quemar pura calidad Y en un buen club, los billetitos me gusta gastar Las mujeres son mi debilidad Allá por Denver me gusta chambear Siete balas que me han pegado Tienen mi cuerpo Todo marcado Mil ocasiones Casi me muero Con la pandilla Ripé mi cuero Pompita Armando Esto es pura Gatkin Records Arriba Sonora En Chicago Se encuentra el barrio que me vio crecer Por la billeta yo me la ripé La calle 30 llevo en mi mente De Sonora De Sonora Hermosillo mi segunda ciudad Mato de barrio que quería triunfar Me lo propuse y lo pude lograr Si voy al cielo Pa'l infierno Ya no me importa Vivo contento Ese tal miedo No lo conozco y por eso aquí sigo Aferrado metiéndoles los kilos Mis productos generan efectivo Muchos lo saben Para vender yo tengo mis razones Mi familia me da sus bendiciones Es por eso no busco más opciones Mi linda hija Como te adoro Lo más sagrado Mi gran tesoro Ando en el cielo Y de acá no hay quien pueda bajarme Le deseo suerte al que quiera alcanzarme Aunque dudo que puedan igualarme Caí a la cárcel Más de diez años querían encerrarme Tengo un conecte que pudo sacarme Con dinero todas las puertas se abren Siete balas que me han pegado Tienen mi cuerpo todo marcado Mil ocasiones casi me muero Con la pandilla ripé mi cuero Tengo una cadena irnos a la cabra Y sin tres honestly Y sin tres aniversario Baila pobre alguien Tenía que buscarle Los sueños estaban claros Sin la meta es por delante Le di vuelta la moneda Yo quería abrir este grado Gracias por...